recorriendo alrededor de la plaza y dando la bendición con la imagen de un presbitero licenciado Cecilio Estrada Silva, rector de la Bacía. La peregrinación de Tecomán, que es tan concurrida hoy no sólo con peregrinos de Tecomán, sino de todo el estado de Colina. Haciendo su veneración a la imagen, el primer fin de semana del 10 de marzo con una concurrida peregrinación. La fiesta de marzo, fecha que se venera al Señor San José en el templo parroquial, iniciando su novenario de 12 para concluir el día 19 de marzo. Entre la celebración del Señor San José y la veneración de la Santísima Virgen, es la fiesta más larga, pues se prolonga por todo el mes con la llegada de muchos peregrinos y de distintas partes de la República. Continuando con la Semana Santa y Pascua, siendo una tradición que familias enteras peregrinan de diferentes partes de México. Pero sobre todo, de la zona metropolitana de Guadalajara y de otros tantos municipios de Jalisco, Bolima, Nayarit, Michoacán y Sinaloa, entre otros estados. Los que de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá salen a Talpa, inician su caminata a algunos desde el periférico, otros desde TAC o de Ameca, Lagunillas o la Estanzuela. La fiesta de mayo es el aniversario de la coronación de la Virgen, que el 12 de mayo, pero de 1923, la hicieron. Su novenario se inicia el 4 de mayo y concluye el 12 del mismo mes con una procesión con la imagen por un costado de la Basílica y alrededor de la plaza. Dando la bendicioso a la Virgen, el excelentísimo señor Don Alfonso Humberto Robles Jota, obispo de Tepic. La fiesta de septiembre, aniversario de la renovación de la Virgen. Esta celebración inicia el día 10 de septiembre con un ritual religioso tradicional de muchos años, el baño de la Virgen. El día que principia su novenario, se aprovecha que la imagen la bajan de su altar, la cambian de vestido, le limpian sus alajas. Luego, sobre una alcoza de flores, formando distintas figuras con los métalos de las mismas, y cargada en ombro de muchas personas, comienza la procesión con la imagen alrededor de la plaza, concluyendo la felicidad del 19 de septiembre, con un aniversario imán del prodigioso milagro de su renovación, el 19 de septiembre de 1644. 7 de octubre, día en que se venera a la Virgen del Rosario, celebración en que nos hiciste de nuevo en sacar a la imagen de nuestro señor a la Virgen de la Casa, haciendo un retórico sobre el albón de la venta de los ejércitos de la pectorada, llamada Santa María, dando su paseo alrededor de la baza, pasando por la plaza de los ejércitos de los días. Aquí es el obvio frente a la gente de la vida. La gran mayoría de los cristianos de los extranjeros de la baza, radicados en los estados mariculitos, que tienen una pasabilidad de la baza, se toman dos fotos días para ir a la baza de Carpá, para ver, darse gracias a la baza de la baza, por permitir que se regresaran los casos de la baza. Los perestinos llegan a este santuario en autobús, en coche, en camioneta, a caballo, en hondo, en bicicleta y hasta en avión. Yo vine a Talpa a pagar una manda porque me venía en bicicleta y ya van dos años que vengo en bicicleta pagando una manda porque tenía un accidente en el pie y venía a pagar una manda y trae una patita de plaza para que yo no socorriera bien. Venimos a visitar a la Santísima Virgen de Talpa. Yo tengo toda mi vida viniendo junto con toda mi familia a visitar a la Santísima Virgen porque solamente ella es misericordiosa, ella es bondadosa. Los invitamos a toda la gente para que en esta Semana Santa se vengan a caminar, a gozar de la naturaleza y a disfrutar de la gracia de nuestra Santísima Virgen, la Virgen de Talpa. Ella nos auxilia, ella nos protege, ella nos socorre, ella nos ama, ella nos invita a que vengamos todos a lavar al Señor por medio de la Santísima Virgen. Venimos porque creemos mucho en la Virgen de Talpa y porque debemos muchas mandas, ¿verdad? Y algunos que invitamos cada año vuelven a venir a Talpa y de verdad a todas las personas que me están escuchando que vengan a Talpa que es muy bonito. La Virgen de Talpa es muy milagrosa y tenemos mucha fuerza. Yo vine aquí a Talpa como he escuchado hablar mucho de mi Virgen de Talpa pues vine para ver o sea que si es cierto todas las cosas que se cuentan que la Virgen hace milagros y todo eso pues vine para ver si yo me estoy... Yo vine aquí a la mesa, por favor. Me muevo la curiosidad por conocer Talpa y el camino que está muy difícil y la imagen que es parte de las tradiciones de nuestro pueblo de nuestra iglesia parte del legado de nuestro pasado. Alma ven por favor. Te curiosidad por conocer, por saber Bueno, sí, yo vengo a Talpa que vengo a visitar a la Santísima Virgen sobre todo en esta Semana Mayor que estamos en Vía Santo y en agradecimiento de la salud en agradecimiento a la vida que Dios me da por medio de la Santísima Virgen que es nuestra Madre también y ella nos protege y nos ayuda y por gozar también de la plena naturaleza. Nosotros somos peregrinos de la Virgen de Talpa año con año venimos tenemos cinco años viniendo aquí con la Virgen de Talpa ya que año con año nos hace un favor y más que nada por tradiciones de nuestros abuelos cada año yo veo que esto crece más y más hace dos años era menos la gente que venía y he invitado a mis amigos y parece que les ha gustado tiene seis, siete años cada año vienen más y espero que esto nunca se... A ver, vale deja buscar un programa bonito que aprendas no es acochinada préstame el control 17 peregrinos de Tal a Jalisco Iniciamos nosotros a caminar a partir de de Toluquilla no, de Lagunilla un poquito después de Ameca desde el miércoles por la noche y no saben es una satisfacción tan enorme a veces el cansancio nos nos cansa o sea tenemos ese cansancio interno pero hay un llamado por ahí que de repente empezamos a sentir ese impulso y decimos que si podemos y no nos sentimos solos en ningún momento de nuestro caminar porque nos sentimos tan acompañados de nuestra Madre Santísima porque es nuestro último objetivo venimos a verla a ella con mucha devoción yo llevo cuatro años viniendo y no saben es algo que que no se puede explicar realmente cuando llegamos aquí sentimos como que híjole que padre gracias Madre Santísima sentimos este gran alivio porque una vez más hemos logrado algo que gracias a ella estamos obteniendo por muchas cosas venimos primeramente por nuestro caminar en esta vida pues es precisamente un peregrinar nosotros cada uno de nosotros tenemos esa gran experiencia en el camino de nuestra vida hemos encontrado muchos obstáculos es igual de de nuestro caminar hacia acá encontramos muchos obstáculos pero gracias a ella gracias a nuestro padre Dios sabemos vencerlos y por ello después de la obra no gracias bueno más que nada nosotros año con año venimos a ver a la Virgen de Talpa porque sabemos que es muy milagrosa y nos es muy acogedor venir a esta parte tan bella que simboliza para todos los de aquí de Talpa de Allende es muy acogedor ver que tanta gente nos visita peregrinos de saber que la Virgen de Talpa les hace aquellos milagros con aquella fe y aquel devoto que vienen año con año cumpliendo así para que la Virgen los ayude en lo que ellos les pida y les quieran es todo lo que puedo decir nosotros venimos de Puerto Vallarta y año con año nos sentimos muy a gusto y venimos con una gran fe hay mucha gente que hola chica en algún buenas noches buenas noches buenos días buenas tardes si necesario yo la verdad pienso que que es algo muy muy emocionante aparte de que este olor que sentimos no es nada comparado a lo que se tiene en su señor Jesucristo y pues la verdad a mí no se me hace cansado pero le doy gracias a la Virgen por dejarme venir vamos todos con devoción a ver a la Jefecita que es la madre de todos los peregrinos que venemos que nos saluda toda la gente que está aquí y todos los peregrinos que toman los que quieran de venir es una tradición grande donde se reconoce varios estados de la República todos los peregrinos con la fe que ponemos llegamos al altar es una tradición que aproximadamente es una caminata de tres días por ciertas veredas y ciertos caminos con los cuales que hay diferentes personas que vienen en bicicleta otros a caballo también hay personas que es una penitencia que cumple viniendo en grupos en camiones especiales de diferentes partes de la República por ejemplo del estado de Nayarit que viajan también a pie por la sierra del lado de Puerto Vallarta y algunas personas dicen que duran ocho días yo vengo de Jamaica Jalisco y hoy duré tres días en llegar aquí a Talpa es una tradición que nos hace venir es una descendencia de los padres porque es una tradición de años se puede decir de siglos y hoy nosotros los descendientes seguimos cumpliendo esta tradición aquí en Talpa si m día no 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.